La Iglesia Madre La Iglesia Madre representa la esencia de la fe cristiana de Palmariggi. Fue dedicada a San Lucas Evangelista, por elección de la familia Ventura, antiguos señores feudales de la aldea del Salento, quienes se dedicaron particularmente al santo. La fachada, construida en piedra local de leche, refleja los cánones barrocos de finales del siglo XVIII, ya que está decorada y embellecida con numerosos frisos artísticos. En el portal central, elegante e imponente, se coloca la estatua de la patrona, flaqueada por dos nichos con estatuas de San Antonio de Padua, procedente de la antigua capilla del Castillo Aragonés, y la Virgen de la Palma, una vez situado en Villa Roma. La gran fachada termina con un frontón, sobre el cual se coloca el emblema del pueblo, representado por una palmera. El interior tiene una sola nave, y está coronado por un estupendo techo abovedado. Toda la estructura está adornada con estucos finamente decorados, y está adornada con numerosos altares laterales. El altar mayor, completamente de mármol, está coronado por las pinturas del pintor Nicola Castelluzzo, del siglo XIX, que representan a los apóstoles de Jesús, Pedro y Pablo. En la fachada posterior de la iglesia, hay una enorme pintura sobre lienzo, que representa la expulsión histórica de los mercaderes del Templo de Jerusalén. La iglesia de Jesucristo, el centro de Jerusalén. Amén.